Código hambre, código hambre, sospechoso de tetado Hoy yo voy a combatir, hey man, y a todo el mundo que estoy robando, le guardo es una pela, no verás ¿Para dónde será que hay delincuentes? Porque yo no siento, déjame ver ¿Para dónde hay delincuentes? Copiado, me dice que están para acá, yo me voy por aquí Hoy me siento afortunado ¿Para dónde será que está doble un delincuente eso? Porque yo no estoy viendo a nadie No estoy viendo a nadie, lo aviso cuando lo vea Tú verás, me voy a llevar esto de uno a uno Ay, pero míralo allá, código robo, código robo, se está robando todos los blogs de una casa Tú verás que lo voy a sorprender, tú verás Llegó la autoridad, usted va a quedar detenido por el código rojo de causalidad ¿Qué usted va a hacer con eso, blog? Hola patrón, yo estoy aquí controlando esa casa Pues mentirosa y pues sospecha, usted va a preso Pues usted corre, cáigame otro Ay, crea que yo no lo voy a agarrar Yo sabía que iba a funcionar Usted está preso por la autoridad Patrón, estamos llenosos, patrón Patrón, estamos llenosos, lo tengo mi gente, vámonos Usted está preso, cállese la boca Lo tenemos, usted va preso por mil cuatrocientos años Y se queda ahí Coroné con estos guineos, para la cena Usted se aprecia con la autoridad de Marquillo Los tenemos y los guineos, vámonos No, pues yo Usted está preso, con la autoridad Se callen, usted está preso Y usted pues no decir ninguna palabra Está preso para siempre Que me larga, bandido ¿Usted está preso? Espérate ¿Pero y dónde yo estoy? ¡Ajá, se mamó! Dale, pero yo era un policía ahora mismo ¿Qué es esto? Dale, la un sueño De que tenga votos, se la voy a quitar Dale, yo no vuelvo por esta escuela ¿Por qué esta escuela queda muy lenta? Yo tampoco Mira lo menor y allá, que le voy a quitar la bota Ya, ¿todos sentieron eso? Yo no, Argentina No Ay, y los tenis Se llevaron los míos, también Ay, mi mamá me da una perra Pero espérate Estos son tenis, no bota Y tiene un cigote ¡Ajá, se mamó! ¡Para que baja! Amiguitos, ¿y para qué no hacemos una competencia? De caga y joyos, mamá Sí, vamos a hacerlo Y que luego en el mismo tiempo gana Pues está bien, vamos Hay que irme, vamos a ir ¡Eso la pide derecho! Ciento votos, Seika Para allá Yala, amiguitos Pero esto no hace joya Yala, sí Esto no joya nada Amiguitos, vamos a jugar en otra cosa mejor Ay, sí, vamos a jugar en el brinquizal Pues está bien, vamos Está oliendo más cerca ya Brinquizalta, brinquizalta, brinquizalta Brinquizalta, brinquizalta Brinquizalta, brinquizalta A lo que yo estaba oliendo Déjame ir Mientras tiene una bebecita Brinquizalta, Brinquizalta, brinquizalta Brinquizalta, brinquizalta Brinquizalta, brinquizalta ¿Qué fue este? ¡Maguido se llevaron la borda! Yala, yala Que llevaron a mí bobo esta buena que te la han llevado Ejiale y que fue esa brisa que yo sentí Ejiale te ha llevado la bota 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 y a mi tambien Ay 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 me mangue con esta bota la puedo vender para comprar el chiste Ay catarsia con la mujer que tu me viste ella solo era una amiguita mía perdoname así es que yo voy a decir cuando yo tenga novia y esta pegando cuernos Ejiale te que bacana ella nunca se va a dar cuernos por eso es que ella nunca va a tener novia me doy pero que lo que estamos haciendo aquí vamos a jugar a la iglesia vamos a jugar a la petosa yo tengo una mea idea vamos a jugar a ir policía y ladrón yo soy policía pero esta bien yo puedo ser un ladrón tambien esta bien y y yo digo hambre yo digo hambre tengo 8 pechosos en este estado yo digo hambre yo digo hambre mandeme la coordenada copiado copiado al izquierdo de la derecha yo digo hambre 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 mira para que no sea delincuente y yale siempre me pasa lo mismo hay verdad que mami me dijo que si yo no estuviera en la casa me va a dar una pera y yo dime Sanchi yo no me dijo que ella te encontraron pues no no a mi no me encontraron lo que pasa es que mi mamá me dijo que si yo no estaba en la casa me va a dar una pera yale 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 no veo delincuentes todavía ay pero mira a a Chanchi allá el roba mata yale yale la tenemos y sospechosa mire usted Chanchi que usted esta haciendo en nuestra propiedad privada ah patrón buscándome la mio déjela por un trader y váyase de ahí ah usted la esta aportando y respete la autoridad usted queda detenido por la autoridad de Marquino que viene este joven queda detenido por la autoridad de Marquino ¡Párense ahí! Tú verás, me le puedes viajar. ¡Queda detenido! ¡Ya, me lo puse yo mismo, le pongo ya! ¡Un topo calicero! ¡Uéjeme, me lo copé! ¡Yacho, me caí! Tú se caíste y yo te agarré. Mira este delincuente, ¿dónde está su compañero de ron? Yo no sé nada, patrón, yo creo que ahí está para su casa. Ah, pero usted está de mentirosa y de jaulador. ¡Va a estar presa para siempre! ¡Vámonos! ¡Ah, se mamó! Yo soy el mejor policía, a mí me gusta jugar en este juego. Y yo soy el mejor ladrón. ¡Vamos a seguir jugando!